Música Pablo, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Qué hago? ¿Paso? No, no, no. No, no, no. Ah, ok, entonces, vamos. No, no, no. No, no puedo salir. No podés salir. No me dejan. No entiendo, ¿qué querés salir o...? No me dejan. Mi mujer no me deja salir. ¿Cómo que tu mujer no te deja salir? No, no me deja salir. Dicen que estoy saliendo mucho. Vos no salís nunca. No puedo. Es un hombre grande. ¿Querés que hable con ella? Mira, la verdad, no me dejas salir con vos. Marcela dijo eso. No quiere que seamos más amigos. Perdón, 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 perdón. Que sos una mala influencia. Perdón. Que yo soy una mala influencia. ¿Y un poco de razón tienes? Disculpame. Pará. Disculpame. Decime una sola cosa. Una sola cosa. Que se interprete como que yo soy mala influencia. No tenés novia. Disculpame. Disculpame por no tener novia. Disculpame por no vivir una vida estandarizada, igual a la de todo el mundo. Y hacer mi propio camino y descubrirme a mí mismo. ¿Y qué más? ¿Y vendés droga? No profesionalmente. ¿Pero cobrás? Solo si es rica. Es un hobby pago. Y dice que le pegaste a nuestro hijo. ¿Qué dijo? Que le pegaste a nuestro hijo. Ey. Ey. Te juro que él me pegó primero. Te lo juro. Guillermo, te tenés que ir. ¿Marcela? No, no la llames a Marcela. Acá se termina. ¿Sabes qué? Acá se acabó. Se acabó esto. Chao. Una última cosita. ¿Qué? Mirás un palito. Que no, que no me deja comer. Mirás un palito. No importa el lugar. Tú solas en el lugar. No, 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 no. No, no, no. No importa cuándo hay. Gracias, Guillermo. Necesitas algo más. ¿Me traes pucho la semana que viene? La semana que viene. La semana que viene. Ok. Ok. La semana que viene.